Esta es la historia de cómo tres chicas nuevas se unieron al programa de intercambio de Monster High. Batsy busca una flora amenazada que fue tomada de su hogar en Costa Grita. La jugadora Kirstie tiene la misión de hallar a la chica que superó su puntuación. Y una visión trajo a Aisy a Monster High. Está aquí para averiguar por qué. ¡La Orquídea Fantasma! ¡Muy bien, cazadora furtiva de plantas! ¡Llevaré a esa Orquídea Fantasma de vuelta a Costa Grita! Ahora, ¿podemos hacer esto por las buenas? ¿O por las malas? Señorita Deadfast, he de suponer. Mi nombre es Kirstie, pero tú debes conocerme como Trollhammer 530. Superaste mi mejor puntuación y ahora te voy a desafiar. ¿Un juego más? ¡Gané! ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Bellísima! ¿No lo crees? ¡Iba a volver a casa conmigo! Tienes la más mínima idea de cuántas Orquídeas Fantasma quedan ahora en el mundo. 37. Ok. Eso no lo esperaba. Estoy elaborando un nuevo alimento que deberá triplicar la polinización de la Orquídea para que no quede extinta. Ahora, esta Orquídea Fantasma se quedará aquí en Monster High. Y yo también. ¡Rocantrol! Eres muy buena. ¿Quieres jugar a otra cosa? Ahora dime, ¿por qué estoy aquí? ¡Están bailando! ¡Están intentando bailar! ¡Lo hacen mal y están arruinando mi rutina! ¡Este nuevo baile no está funcionando! ¡Puedo enseñarles un baile! ¿Dónde aprendiste a moverte así? Mi familia me enseñó. Mi nombre es Easy Done Dancer. Y acabo de averiguar por qué estoy aquí. Tres chicas muy diferentes. No solo encontraron lo que buscaban, además hallaron algo que no sabían que deseaban. Baxi buscaba una planta. En vez de eso, encontró una aliada. Kirstie creyó que venía a defender su título, pero lo que halló fue a una amiga. Y la visión de Easy la llevó lejos de su familia para compartir una parte especial de su cultura con otra. ¿Qué pasa aquí por mil esqueletos y tumbas? Esta es la clase de descomposición, no una convivencia social a la que se va a festejar. No tienen ni idea de lo afortunados que son de estar en una escuela como Monster High. Pero sí valoramos nuestra escuela. ¡Basta! Como castigo, todos van a ser un escrito explicando por qué creen que encajan en Monster High. Y recuerden que yo nunca otorgo dieces. Pues será mejor que empecemos. Creo que yo tengo una mejor idea. ¿Por qué encajo en Monster High? Un video documental electrizante para la clase de descomposición del señor Rotter. ¡Foto bomba! ¿Por qué creo que encajo en Monster High? Bueno, cuando era la chica nueva de la escuela, todos me hicieron sentir que pertenecía aquí. Y en poco tiempo tenía más amigos buenos de los que podía abrazar. ¡Ay, Rocky! ¡Te queremos! Soy Batsy Claro de Costa Grita. Yo encajo en Monster High porque estoy rodeada de alumnos que se interesan por hacer del mundo un lugar mejor. Soy Izzy. Yo encajo aquí porque todos me aceptan. Y aceptan cómo me expreso. ¡Hola! Soy Mari Coxie. A mí me enseñaron que solo había un tipo de belleza. Los pies grandes. Pero Monster High me mostró que existen muchos fenomenales tipos de belleza. ¡Cuidado! Viviendo en el lago Ness, tuve problemas con mi familia por mi amor hacia las cámaras. Pero aquí me dejan ser yo misma. Yo encajo en Monster High porque pase lo que pase, siempre te sientes bienvenido. Aunque seas un poquitito malvada. ¿Gory? Ok, bastante malvada. Tranquila. Soy Trollhammer 530. Oh, digo, Kirstie. Antes estudiaba en casa con mis tres hermanos. Eran más grandes que yo y hacían que nadie se fijara mucho en mí ni en mi talento. Yo encajo en Monster High porque aquí sí se fijan en mí. ¡Gané! Soy Harper y me gusta coleccionar cosas brillantes. Yo estaba segura de que todo el mundo se iba a reír de mí. Yo encajo en Monster High porque no lo hicieron. Aquí, Ryder. Yo encajo en Monster High porque aquí me entienden. Si me propongo alguna cosa, puedo hacer lo que sea. ¡Woohoo! ¿Por qué encajamos en Monster High? Porque cada monstruo es bienvenido y somos... ¡Perfectamente imperfectos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡10! ¡10 para todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fotobombas! Bienvenidos, criaturas y monstruos, al show más grande de la Tierra. Prepárense para la magia, mimos y trapecistas. Peligros a diestra y siniestra. Les presento a la grandiosa, la fenomenal chica nueva de la escuela ¡Goliath B. Chellington! Bienvenidos a Freak to Shake, un festival de extravagancias La noche del Freak to Shake es aún joven y todo marcha bien en el show Pero antes, retrocedemos un poco la historia Todo empezó hace dos días cuando conocimos al gruñón contador de la escuela Señor Grundersen, que lo trae aquí desde su madriguera de contabilidad Esta derrochadora escuela se queda sin dinero, debemos recortar programas ¿Qué es lo que sugiere? Los programas de arte desperdician tiempo y dinero No más pintura, no más música y sobre todo, no más teatro El arte es igual de importante que aprender lenguas muertas y ecuaciones, no lo permitiré El Consejo Educativo ya me ha otorgado la autoridad total para hacer cualquier recorte presupuestario que yo decida ¡Ja, ja, ja! ¡Atención, alumnos! Comiencen a empacar todos sus pinceles e instrumentos Desde este momento, las clases de arte en Monster High quedan canceladas Estábamos por descubrir algo grandioso en Monster High No me importa lo que diga ese gruñón, señor Grundersen Quiero seguir en esas clases ¿Y si hubiera una forma de salvar los programas de arte? Una recaudación de fondos ¡Ew! ¿Qué es este sentimiento positivo y empático que nace en mi interior? Creo que se debe a que coincides con Frankie No me gusta Tal vez aquí haya algo que nos sirva ¡Electrizante! ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? Lo lamento Me pasa cuando estoy nerviosa Mi nombre es Gulayopi Jellington ¡Oye! ¿Encontraste mi baúl? ¡Ah! ¡Justo lo que estaba buscando! ¡Eres un artista de circo! Toda mi vida Mi familia era famosa por nuestro show de circo Frick to Chic Un festival de extravagancias Pero ahora que encontré mi baúl Puedo volver a ser lo que adoro ¡El espectáculo debe continuar! ¡Se me ocurre una idea electrizante! Si montamos nuestro propio Frick to Chic Podríamos recaudar fondos para salvar las clases de arte en Monster High ¡Yo les ayudo! ¡Gracias! Soy experta en hacer vestuarios, escenarios Todo lo que necesitan para montar una gran recaudación de fondos Aún hay mucho trabajo por hacer ¡Oh, Grunder Sin! No puedo creer que ese troll contador Lograra cancelar todas las clases de arte en Monster High Sí, dímelo a mí Ahora jamás podré mostrar mi habilidad en Sanko ¡Guau! ¡Qué gran entrada! Mi nombre es Golaya P. Jellington Y soy su anfitriona del espectáculo Frick to Chic ¿Quieren salvar las artes aquí en Monster High? Pues marquen sus calendarios ahora, chicos y chicas Porque la semana entrante montaremos el show más grande de la Tierra ¡No lo olviden! ¡Frick to Chic! ¡A lo grande! Podríamos ayudar también, tenemos talento Tengo mis zancos Ah, yo tengo algo pensado Es una especie de show, circo, yo qué sé Esas chicas intentan salvar los programas de arte con eso Y me están poniendo de malas Es un espectáculo no autorizado en las instalaciones de la escuela ¿Qué quiere que el Consejo Educativo haga al respecto? Solo quiero que el evento sea cancelado ¡Detengas en este instante! Esas chicas hacen un gran esfuerzo para salvar las clases de arte Las tienen que dejar presentarse Pero están rompiendo las reglas Dejaremos que las chicas procedan Pero solo tendrán hasta la medianoche de hoy Si no consiguen recaudar los fondos, el caso se cerrará Esta noche íbamos a actuar la semana entrante No estamos listos para presentar el show Oye, habla por ti misma, Frankie Esta felina está lista para brillar Es lo mejor que pude hacer, Frankie El Consejo Educativo fue muy firme al respecto Hasta golpearon con el martillo en la mesa Conocen el viejo dicho La función debe continuar Yo tengo una total confianza en ustedes ¿Por qué no me muestran lo que tienen? ¡Esto va a ser asombroso! Les di un curso intensivo de artes circenses Freak the shape ¡Impresionante! Honey, ¿qué estás haciendo? No he terminado Lo siento, Frankie Aún no sé controlar mis telas Honey, ¡cuidado! Oigan, ¿quién puso esa caja ahí? Discúlpame Curso intensivo, ¿eh? Queremos aprender Enséñanos también, Goliopi Creo que mientras más, mejor Ahí estábamos Faltando una hora Para nuestro circo espectacular Freak the Chic Queríamos recaudar fondos Con nuestras perfectas imperfecciones Para salvar el arte en Monster High Pero parecía que habíamos fallado ¿Entonces es todo? ¿Se darán por vencidas con el show? Sí, básicamente Créeme, Goliopi Creí que iba a ser el show más grande De nuestra vida Pero a la medianoche Los recortes serán permanentes No querrán vivir en un mundo sin arte Yo lo viví Cuando perdí mi baúl de circo No podía presentarme El mundo era gris Nada tenía sentido ¿Se han puesto a pensar Cómo será Monster High Si no tiene arte? Sigamos intentando Sí, básicamente Sí, debemos hacerlo Ya casi lo habían logrado El problema es que Estaban tan ocupadas Con sus propios trucos Que olvidaron que el show Requiere trabajo en equipo Les preocupaban tanto Los reflectores Que no pusieron atención A lo que sus compañeras hacían Ya lo entendí Esto no se trata Solo de un truco Sino de todas nosotras Esto es arte Esto es Spring the Shake Estas chicas Les darán la oportunidad De salvar las artes En Monster High Cada donación que hagan Usando su Aitaud Nos acercará más A nuestra meta Tenemos hasta medianoche Para salvar las artes Así que ¡Hora de actuar, chicas! ¡Bien! Ánimo todos ¡Continúen donando! ¡Ya estamos cerca! Muy bien. Ya vimos suficiente. Pero, Sr. Grundersen, aún quedan cinco minutos. No van a conseguirlo a tiempo. Los recortes son por su propio bien. ¿Qué está pasando? Ay, es Gulayupi. Esto pasa cuando está nerviosa o molesta. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Todos! ¡Todos están riendo de mí! ¡Lo adoran! ¿Quién diría que usted sería un gran artista? ¿Yo? ¿Un artista? ¿Les gustó? ¡Jamás le habría agradado a nadie! ¡Buen show, chicas! Esto no es solo un show, directora. Esto es arte. ¡Esto es Freak the Shit! En Monster High he aprendido que muchos monstruos están en busca de algo. Pero a veces, cuando lo van a buscar, pueden hallar algo aún mejor. Bienvenidos a Costa Grita, hogar de grandes selvas, animales exóticos y de Batsy Claro. ¡No en mi selva! Atlética, valiente y feroz protectora de su selva, Batsy siempre está dispuesta a proteger su hogar en Costa Grita. Batsy no solo tiene un oído ultrasonico. Su ecolocalización de murciélago le permite amplificar su voz. ¡Alguien está desenterrando a una orquídea fantasma! ¡Están en peligro de extinción! La orquídea fantasma. Una flor de la selva muy rara y en riesgo de extinción. Y a Batsy se le fue el garco. ¿Cuál es el destino final de esta flor? Va a ir a Monster High. Una aldea troll en noruegarra. Ellos son Stump, Rot y Clover. ¿Quién quiere jugar al estilo de un troll? ¡Yo quiero jugar! Y su hermana, Kirstie. Ella es lo que se considera una chica de casa. ¡Bolos, troll! ¡Quiero una revancha! ¡Claro, Kirstie! ¡Deadfast! El videojuego. ¿Crees que puedes vencernos en los videojuegos? ¡Y gané! ¿Cómo lo hiciste? ¡Y gané otra vez! ¡Mírenme! La número uno en todo el mundo. ¿Tú eres Trollhammer 530? ¡Nadie ha logrado superar tu puntuación! ¡Lo sé! ¿Quieren jugar otra vez? ¿Qué? ¿Quién me está venciendo? Señorita Deadfast. Parece que debo ir a Monster High para recuperar mi título. Izzy Dawn Dancer. Ella vive en Nuevo México, El Millo. Izzy adora ejecutar la antigua danza de su pueblo. Y su familia tiene el poder de presenciar visiones. ¡Oye! ¡Vuelve! Tuve una visión. Había un lugar llamado Monster High. Tienes que ir a ese lugar, Izzy. No, no puedo dejar a mi familia. Ir tras tu visión es la única forma de averiguar lo que significa. Tienes que viajar hasta Monster High. Pero antes, una danza familiar más. Tres chicas en busca de algo. Una rara planta, un gran desafío y un misterioso significado. ¿Encontrarán lo que buscan en Monster High? ¿O encontrarán algo aún mejor? ¡Oh, no! Monster, Monster High, Monster High, Monster, Monster High. Come on, not be shy, Monster High. A party never dies. Monster, Monster High, Monster High, Monster, Monster High. Freaky, shake and fly, Monster High. My student body's got me falling apart. ¡Ugh!